Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa y presentación de un día histórico para la isla de Tenerife y especialmente para Crianca y para todas las personas que aman un animal tan importante como es el de la abeja canaria y en el sentido de que estamos dando los pasos para poder conseguir que Tenerife sea reserva, que se conserve a este animal que además también se potencie su conocimiento y su protección. Está en esta mesa justo a mi derecha Juan Morales que es el presidente de Crianca, a mi izquierda el primer teniente alcalde que también está representando hoy aquí a la concejal del sector primario, don Marcos González y tenemos que explicarles a todos ustedes cuál es el motivo de la presencia en este día. Los hemos en Granada y Abona con el apoyo institucional de nuestro ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, pero también apoyados desde aquí hasta Santiago Voltey, es decir, el sur de Tenerife va a sentir este impulso o a ofrecer este apoyo a Crianca que es quien está haciendo este esfuerzo para conseguir las firmas. Estamos hablando de más de 1.500 firmas que se han conseguido, que lo que demandan es lo que estaba explicando en estos momentos, es decir, que se declare a Tenerife como esa reserva, como esa zona especial de protección de la abeja negra canaria. Estamos hablando de una abeja que, bueno, que ya lleva más de 200.000 años y muchos incluso se planteaban de cuál es la importancia, para qué hacemos esta rueda de prensa, de por qué es necesario tenerla. Bueno, pues imaginémonos que esta situación que estamos viviendo hoy en día de guerra se sigue prolongando, que nos fuéramos a una guerra mundial que todos nos deseamos y que los mercados se paralizaran, que no hubieran transportes, de qué viviríamos en Canarias. ¿Cómo nos alimentaríamos? Si seguimos potenciando la construcción y destruyendo nuestros campos, desde luego, pues tampoco podremos seguir profundizando en esa polinización. Esto está claro, es muy sencillo. La polinización necesita de abejas, para que pueda haber frutos necesitamos polinización y para que haya alimentos necesitamos esos frutos. Pues evidentemente esto es importantísimo, y especialmente para las futuras generaciones. Si nos remontáramos, ya vengo aquí por la parte de historia, si nos remontáramos a la isla de, bueno, a Canarias en general, para el conocimiento de estas abejas, que en este caso sería la raza, es decir, sería la raza autóctona de nuestro archipiélago, ya desde Plinio, es decir, en el siglo I después de Cristo, de esa, bueno, de esa excursión, no excursión en sí, sino ese viaje que hizo Cuba II, que envió Cuba II aquí, ya se hablaba de la miel en la isla de Gran Canaria, pero es que en las datas de Tenerife, ya en 1500, después de la conquista de 1496 que finaliza, ya en 1500 en esas datas se mencionaban colmenas en la isla de Tenerife. Y esta abeja que lleva más de 200.000 años, como decíamos. Por lo tanto, apoyo para su conservación, para su protección, y ojalá que no solo sea para la isla de Tenerife, sino que pudiera extenderse para todo el archipiélago. Pero vamos a dar los primeros pasos, felicitar nuevamente a Crianca, el apoyo de Granada y Abona lo tiene, yo creo que el apoyo de todas las personas que aman a esta raza, que no vamos a decir, podríamos decir que es la mejor del mundo, pero que reúne unas condiciones espectaculares para esa conservación, y sobre todo para que siga potenciándose su crecimiento en la isla y en Canarias, incluso en el resto del mundo, porque desde aquí se ha llevado a otros lugares para que se siga ampliando. Por lo tanto, felicidades a Crianca, hoy un día importante, un paso histórico, que ojalá se consiga el objetivo de ese nombramiento de Tenerife y de Canarias como reserva de la abeja negra canaria. Hoy es un día muy especial para los de Crianca, porque estamos con un objetivo y yo creo que lo vamos a cumplir. Quiero agradecer mucho al Ayuntamiento de Granadilla, se ha volcado con nosotros, no solamente de este objetivo, sino de muchos para detrás, usted bien lo sabe, y tenemos que concienciarnos de que la abeja de la cadena alimentaria es la primera de arriba, o sea, si nos falta, estamos mal. Otra cosa que también es muy importante es que los animales que se traen de fuera pasan hambre y no se adaptan porque no están adaptadas, o sea, se paran por frío, que es una cosa que la canaria para porque no le entra comida, cuando no hay comida para de poner la reina. Sin embargo, la reina italiana, un ejemplo, para por frío, aquí no tenemos frío para que ella pare de poner. Cuando se termina el verano no hay comida y tiene un montón de hijas, mueren por hambre. Eso es un maltrato animal, no se debe hacer eso. Nosotros los humanos a veces queremos ser dioses y casi siempre nos equivocamos. Y yo no estoy de acuerdo, no estoy desprecio a la italiana porque a mí me gustan todas las abejas, todas, todas, pero en su sitio. Porque es como un ejemplo, ponemos un husky, traemos un husky para el sur de Tenerife. Cuando llegue el verano ese animal no lo pasa bien. Estamos hablando de un perro que llega a 20 bajo cero, vive ahí. Entonces, pienso yo que no podemos seguirnos cargando todo. Otra particularidad que tienen las abejas es que una reina sale a fecundarse en vuelo, se fecunda con 7, 8 sánganos. Normalmente, si hay sánganos de fuera, italianos, bafas, carniolas, se va a fecundar con ellos. Y no olvidemos que la abeja negra canaria viene y de la abeja asesina, de la africanizada. Lo que al estar 200.000 años en Canarias, no hay depredadores y ella se ha hecho más noble, más mansa, limpia, el comportamiento de limpieza, todo. Entonces, cuando ella se mezcla, sí saca al gen de agresividad. Entonces, son peligrosas para estar la gente, nadie te deja un terreno porque son muy agresivas. Tienen un montón de inconvenientes que tenemos que mirarlos y llevarlos a cabo, decir, qué me beneficia y qué me perjudica. Y son más perjudicados que beneficiados. No tienen nada que son más para las enfermedades, para todo. Entonces, yo pienso que esto que estamos haciendo hoy es un gran paso que vamos a dar hacia adelante con este proyecto. Y yo, lo mismo que acaba de decir aquí nuestro alcalde, José Domingo, pienso que esto no debería ser para Tenerife nada más, sino para las siete islas, porque todas son canarias. Que cada uno tengamos la nuestra, de acuerdo, pero todas son canarias. Y la abeja que predominaba ella en sus tiempos era esa, la negra. No podemos seguir trayendo de fuera. Bueno, ya ni se traen, ya se crían aquí en Canarias. Entonces, yo pienso que es una iniciativa bonita, que es un paso muy grande que vamos a dar. Esto no se ha hecho, por lo que tengo entendido, creo que se hizo con el lince ibérico y se hizo con el águila imperial. Unos amigos de Félix hicieron lo del lince ibérico y lo del águila imperial lo hizo un alemán, como siempre. Nosotros nunca valoramos lo que tenemos, como siempre. Pues ahora Crianca quiere dar el paso adelante para proteger nuestra isla y, si pudiera ser posible, las otras restantes. Felicitarlos porque creo que la comarca Chasneizora, cuando se une en todas las áreas, en este caso en el sector primario, tenemos que empujar para que, como tú bien dices, que sea Tenerife y que sea todas las canarias, de una vez por todas, porque la abeja negra, canaria, sea esta especie singular y sea una especie autóctona nuestra, que es autóctona. Tú bien lo explicabas perfectamente. Nosotros, y hoy representando al sector primario, felicitar a todos los que trabajan en los sectores primarios de todos los ayuntamientos, porque ponen ese granito de arena para trabajar con Crianca, para llevar a cabo todos esos proyectos anualmente, para que nuestra abeja se sienta cómoda, para que nuestros cultores sean conscientes del trabajo que se realiza también en las administraciones y ponen ese granito de arena. Hoy aprovecho también que está Cristina por aquí, ese trabajo que realiza la Agencia de Desarrollo Local, día a día, que pone ese granito, aunque se ponga poco dinero, pero que hay que aprovechar ese dinero también, que tienen que poner las administraciones, porque consideramos que hoy es un día histórico, un día, como tú bien decías, nombraba antes el INSE, eso fue Félix Rodríguez, a mucha gente joven eso le sonará a chino, pero nosotros esta cultura, esta cultura la tenemos que llevar a las aulas. Tenemos que intentar que todos nuestros jóvenes y nuestros mayores seamos conscientes de lo que tenemos en Tenerife, de la riqueza natural que tenemos, hablar de metamorfosis, hablar del origen de las plantas, hablar de muchas cosas, porque qué importante y qué papel fundamental juega la abeja canaria, en las plantas, en la naturaleza, en el medio ambiente, y esto es importante recalcarlo. Felicitarte una vez más a seguir la iniciativa y que se hable de esa abeja canaria por todos los lugares de Canarias y por supuesto a nivel nacional e internacional, porque seguramente esto sea un punto seguido y un punto de salida para que sigamos viendo nuestras riquezas que tenemos en Canarias. Pues tenemos Guía de Isora, es uno de los municipios que más abeja tiene, y el 98% es negra, después lo que es el norte ya está más mezclada, y lo que es todo el sur, hasta casi Weimar, es toda negra, toda negra, negra canaria, le decimos negra para no alargar tanto, pero el porcentaje es bastante alto, son 17.000 colmenas que hay censadas en Tenerife, yo calculo que a lo mejor 3, 4 que sean de fuera y el resto son negras, pero claro, una sola hace mucho daño, porque una colmena saca mucho zángano y van a los puntos de reunión y cuando lleguen las reinas ahí se fecundan con eso, hace mucho, mucho daño una sola colmena. Tenemos los apoyos de todos los ayuntamientos, desde Santiago del Teide al último aquí de Granadilla, a los que le hemos pedido, porque no tuvimos más tiempo, porque yo sé que casi todos los de la comarca me apoyarían en esto, pero no hemos tenido más tiempo para solicitarlo y tal, pero yo creo casi seguro que todos, Vilaflor, seguimos por ahí, hasta Weimar y también tenemos el apoyo, pero bueno, no tenemos sino seis, que los seis no fue sino comentarlo y sí, y más, 1.500 firmas. El norte, o sea, nosotros estamos pidiendo una cosa que es por ley, o sea, si protegemos lo de aquí, no puedes tenerlo de fuera. Y el norte tiene también muchas, muchas, porque nosotros tenemos muchos socios del norte y todos quieren la negra, ¿por qué? Porque van a colmenar de los inspectores, por ponerte un ejemplo, los inspectores que nos revisan todos los años para el tema del posey, llegan aquí al sur y dicen, llego al coche y no traigo una abeja, no me viene una abeja encima y sin embargo en el norte se siguen 400, 500 metros detrás de ti, porque están muy mezcladas, son muy agresivas. Esta es la marca internacional de las reinas. O sea, para saber la edad, yo sé la edad de la reina sin que la marquen, porque es como nosotros, cuando somos jóvenes brincamos, saltamos. Ella siempre está activa cuando es joven y cuando ya pasa un año y a la vez que camina más lenta, está más sentada, cuando ya pasa dos, no se le ve cojeando, pero por ahí anda el tiro. Entonces, todos los años que terminen en cuatro y en nueve se pintan de verde, todos los años que terminen en tres y en ocho se pintan en rojo. ¿Está en la reina? Sí, arriba y se les pone número también. Hay una plaquita que se le pega y se le pone un número. Eso ya se hace cuando se insemina artificialmente una reina. Yo estuve en Portugal haciendo un curso con Gilles Fer, uno de los mejores del mundo de inseminación artificial. Y él vino diez años aquí a Tenerife, cuando se protegió la isla de La Palma. Y hizo la selección, casi todo el dinero, los 700 mil euros, casi todo el dinero fue en pruebas genéticas. Y él decía en el curso, y se me guisan los pelos cada vez que lo digo. Decía en el curso, ahí tenéis un canario que lo puede decir yo, la mejor abeja del mundo que he visto es la canaria. Comportamiento de limpieza, mansedumbre y trabajo. Dice, no hay nada con esa. Dice, y ellos no saben lo que tienen hasta que no lo pierdan. Y yo me quedé mirando y digo, que tenga que venir uno de fuera a decirme esto. Esto en principio la solicitud y el proyecto lo vamos a mandar para las autoridades competentes de la solución, que sí o que no, se protege la isla. Como si nos dicen que no, lo vamos a recurrir, porque esto ya es una cosa de... Se puede hablar casi que hasta de alimentación a nivel... Con otras cosas que tiene que no se las he explicado. La flora, por ejemplo, en las cañadas, la abeja es muy agresiva. No solamente poliniza la abeja, poliniza el lagarto, poliniza el pájaro, pero la abeja que va foránea, mezclada con la nuestra, es tan agresiva que no deja que nadie se acerque ahí. Solamente ella. Pero tienen un problema. Las lenguas de las abejas están adaptadas a la flora que tiene. Si la flora es así, ella tiene que entrar por aquí, ¿no? Para fecundar la semilla. Ella no le llega a la lengua, no se va a ir de rosita. Ella va por aquí, se come el néctar y se va. Esa semilla, infertil. Entonces, hasta para la flora endémica de Canarias, es indispensable que sea la abeja negra canaria. O sea, es un conjunto, es un matrimonio que no se puede romper. Eso depende del año. Depende del año. El año pasado, por ejemplo, yo saqué alrededor de 20 y pico kilos por colmena. Las que están para miel, porque yo tengo colmenas que son para criar reinas y colmenas que son para sacar enjambre. Depende, es que las colmenas no están en un sitio solo. Tenemos desde la laguna, en toda parte del norte. O sea, los del norte a lo mejor llegan y dicen, pues nosotros sacamos una media de 30 kilos. ¿Por qué? El norte tiene más floración. Pero la miel no tiene la calidad que la, donde, a ver, un 90% de lo que la abeja entra es agua. Y tiene que deshidratarla para hacer la miel. ¿No? Porque entra néctar líquido. Entonces, en el sur, al ser mejor tiempo, cuesta menos y queda más deshidratada la miel. Por eso tiene más calidad. Pero ellos hablan de 30 kilos, 35 kilos. Nosotros, yo, el año pasado, había colmenas. A ver, eso es una media, porque hay colmenas a lo mejor que se manda sobre 40 kilos, pero después otras no. ¿Y dónde comercializan esta miel? Pues el mercadillo del agricultor, que el ayuntamiento nos ha dejado un puesto, a particulares. No hay, no hay, la miel es un bien escaso. Bueno, dicho ya por los técnicos de Apícola de Guadalajara, Carmelo y Elena, la miel es un bien escaso. Entonces, la miel canaria se la rifa, no sé si la gente, cuando hay, compran porque quieren tener, porque cuando viene el tema de invierno y tal y cual, quieren tener esa miel. Hoy es el primer paso, están las firmas, está el apoyo institucional de este sur de Tenerife y creemos que de la población, sin lugar a dudas, porque, bueno, ya lo decían, están antes que los propios habitantes de nuestras islas, es decir, 200.000 años. Por lo tanto, tiene que seguir. Es decir, el ser humano no puede acabar con ellas y menos sabiendo que es el mejor, el mejor en esta situación. Así que, bueno, agradecer a los medios de comunicación, que como ven, hay mucho que comunicar. Es decir, esto tiene que llegar, como decía el propio compañero, a los colegios, a las nuevas generaciones, para que se siga profundizando y se tenga más conocimiento.